La salsa para no olvidar Caña, por fin se reportó el pala cerrando Y regresó quien tenía que regresar DJ Gabriel Reyes Te ves igual Hace tiempo que yo no, no sé de ti Te he buscado, te he llamado, loco por ti Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cubriendo una condena Desde Acarigua, Estado portuguesa Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo, que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Gabriel Reyes Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma, que sin mí lloraste Y que aún pereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que te ofende es tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho Que no abandonaste Está mezclando Gabriel Reyes Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó o acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Recorre media ciudad Con vueltas melancolías No quiero pensar en ti Ni desocardar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo, cabeza dura Mi récord cero en amor Y media cama vacía De vuelta a la tristeza Al hombro fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será Si te vas Hoy te voy a decir la verdad Basta ya Si te fallé Te aseguro no me dediqué Hacelo Amar a dos mujeres a la vez Nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez Nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Está mezclando DJ Gabriel Reyes Nacido para ser DJ Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente funciona deprisa Cigarrillo tras otro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo camino del alba Sin ti Sin ti, sin mi La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Está desnuda Si me voy corriendo Tras de una sombra Vives dentro de mi Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda perderte algún día Por ti, por mí El tiempo vuela Mas sin embargo Sigue en la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero Gabriel Reyes Nacido para ser DJ Te pasas el tiempo Diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora sí se acabó ¿Por qué no le cuentas También tus gritos de placer Cuando te hago el amor ¿Por qué tanto orgullo Enfrente de otros Y a solas conmigo No eres de amor? ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez y por todas Dímelo 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 Que solo esperas Que te repita Que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis santos más Dile que solo mis santos más Habla claro Habla claro Dime amigo Dime amigo Cómo está Tú que ayer Le has vuelto a ver Dime acaso Volverá O ya Me ha borrado De su piel Para siempre Dime amigo La verdad Nada tienes que tener Que ya merecía encontrar Al fin Alguien que le quiera bien Que no fuera yo Amigo Que no diera por besarla Por un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo Me pasó por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Y sacarte de mí Cómo evadir tu recuerdo Dime Cómo alejarme Cómo esconder este amor Que está cien por ciento por ti Es algo que llevo por dentro Pues estoy Y me paso las noches Y pecando estrategias A tu lado Quiero que estar y no Quiero beber Hasta la última gota Y enviagarme con tu amor Condenándome A vivir en tu prisión Quiero enredarme en tu pelo Y estar junto a ti En la oscuridad Desafiando Al mundo entero Por un soñar Y así vivo yo Como un fantasma Tras de ti Como la sombra Tras la luz Del sol Dame calor Y así vivo yo Soñando siempre Con tu amor Y despertándome En la soledad De mi habitación Está mezclando DJ Gabriel Reyes Nacido para ser DJ La salsa para no olvidar Quiero volar en tu cielo azul Conquistar tu corazón Soportando muchas tormentas Por tu amor Quiero gritar que te amo Y andar como un niño Tras de ti Aun sabiendo Que nunca serás de mi Y así vivo yo Como un fantasma Tras de ti Como la sombra Tras la luz Del sol Dame calor Y así vivo yo Soñando siempre Con tu amor Y despertándome En la soledad De mi habitación Desde Acarigua Para toda Venezuela Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos Sin meditar La crisis terminó Lo malo quedó atrás Querida Hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Verás Verás como se nos cambia el corazón Verás como se nos cambia la vida Verás como se nos cambia la vida Tenemos que olvidar Y pronto sanará La herida La herida Hagamos lo que diga el corazón Siempre peleando Esto se tiene que acabar Vuelta sin vueltas Siempre en el mismo lugar Suerte que tenemos Quien se acuerde de los dos Y hay un corazón Que tiene Lo que te falta a ti Y hay un corazón Que tiene Lo que me falta a mí Hagamos Lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos Sin meditar La crisis terminó Lo malo quedó atrás Querida Hagamos Lo que diga el corazón Que voy a hacer sin ti Cuando te vayas Que vuelvo a hacer sin ti Cuando no estés Mi marca será anclada en otra playa Y tú vas a olvidar Mis noches junto a ti Que voy a hacer sin ti Cuando me encuentre solo Y quiera estar contigo Y ya lo puedo hacer Mi anhelo Se hará nada a la distancia Y mi voz se perderá Con otro amanecer DJ Gabriel Reyes Abrázame Y que no he sido una aventura Dime que tú también Me extrañarás Demuéstrame Que aquí no se camina Y que este adiós de hoy No es el final Y que voy a hacer sin ti Cuando amanezca el día Que voy a hacer sin ti Al despertar Mis manos se prenderán a tu ausencia Gabriel Reyes Gabriel Reyes ¿Qué voy a hacer sin ti Si todo se derriba Después de conocerte ¿Qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará De mi ventana Y su huido En las sombras Quedaré Gabriel Reyes Te miraré Cuando caigas Cuando el cielo Se te venga encima Dando vueltas Te miraré Mientras duermas Y si acaso Se te escapa un sueño Yo rescataré por ti Y tengo miedo Si se apagó el sueño Que no haya más dolor Y que digas no Yo sin ti No vivo más Y tiemblo de pensar Que tú me dejarás Yo sin ti Y mi mundo es Mi vida De ayer Sin ti Está mezclando DJ Gabriel Reyes Gabriel Reyes Caminaré Donde vayas Cada luna de la noche oscura Y seré tu luz Y sentiré Trenura De tus manos De mis manos llenas De suplicotas de amor Y tengo miedo Si se apagó el sueño Que no haya más dolor Y que digas no Yo sin ti No vivo más Y tiemblo de pensar Que tú me dejarás Yo sin ti Mi mundo es Distinto al de ayer Sin ti Aquí está La que suena y alborota Tu sistema nervioso Star Music Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir viviendo así Que debemos de dejarlo todo aquí Es mejor que cojas por tu lado y yo Por el mío Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Es preciso que te arranque de raíz Este amor es imposible Y que jamás podrás ser Y me da pena Porque ahora precisamente Estaba empezando a quererte Con tan fuerte Y tantas ganas Que mi mente ya no piensa más que en ti Y en tu mirada Y hasta me olvidó de mí Porque no aguanto más Este castigo de estar Y no estar contigo Compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas Mi alma se marcha contigo Y así no puedo vivir Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Es preciso que te arranque de raíz Este amor es imposible Y que jamás se podrá hacer Y me da pena Porque ahora precisamente Estaba empezando a quererte Con tan fuerte Y tantas ganas Que mi mente ya no piensa más que en ti Y en tu mirada Y hasta me olvidó de mí Porque no aguanto más Este castigo de estar Y no estar contigo Compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas Mi alma se marcha contigo Y así no puedo vivir Producciones Estar Music No puedo más No puedo más He decidido olvidarte Ya no quiero verte más He decidido que te tengo que olvidar Este amor es imposible Que no puede continuar No puedo más He decidido olvidarte Ya no quiero verte más No quiero más Ya yo no quiero seguir Debo arrancarte de raíz Perca Regresó Quien tenía que regresar No sé decir te quiero Pero me entrego Pocas palabras al hablar Pero sincero Uno que otro defecto Eso lo acepto Quizás no el indicador Pero me ofrezco No soy el sol que quema Pero caliento No sé de poesías Pero enternezco De pronto un poco tosco Pero acaricio Y quererte a ti así Esa es mi visión Busca por dentro Que pongo en juego Todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto En el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente Y hay una fuente inagotable De agua fresca Y una llave que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro amor Y llegue como yo en total Con vencimiento Escapa tus dudas En mis adentros Que de ternura Estoy hecho por dentro No sé lo que es ganar Pero no intento Tal vez me arriesgo mucho Pero me atrevo Si no me determinan Desconozco Si me toca perder Lo reconozco Que tengo miedo al mar Pero navego Temo la oscuridad Pero soporto Ante la soledad Yo me aconojo Y como todo ser que vive Río y lloro Busca por dentro Que pongo en juego Todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto En el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Que hay una fuente inagotable De agua fresca Y una llama que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro amor Y llegue como yo en total Con vencimiento Escapa tus dudas En mis adentros De ternura Producción es Star Music Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Aún llevo grabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Gabriel Reyes Nacido para ser DJ Padre como de costumbre Me ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno Para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aún me asumes todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz Qué demable quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Qué demable en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano a morir para ti Repudiarte en un mundo de amor Infectado por mí Será caso que él jamás se enamoró Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en clamar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y en cantar y en vivir Amor A tu padre como de costumbre Te ha dado porque tú renuncies Al amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz Qué demable quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de malo en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano morir para ti Depudiarte en un mundo de amor inventado por ti ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en vivir Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en querer ser Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y en cantar y en vivir Que hay de malo en ser joven y reír Baby, me quiero Que hay de malo en ser joven y vivir para ti Que hay de malo en ser joven y vivir para ti Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en sentir Tu padre dice que me olvides Que te alejes de mí Que no soy bueno para ti Que hay de malo en vivir para ti Que hay de malo en soñar Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en querer ser Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y vivir para ti